Ok, grabando la salsa erótica, erótica, voy Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser, volumen 2 Ella está dispuesta a verme donde sea, gózalo A cambiar su vida, si se lo pidiera La base de datos de virus ha sido actualizada Les habla Néstor García, para presentarles a los fanas del sonido Latin Power, Spray, el expreso musical Nosotros, no hablamos más de la cuenta DJ Albert, la diferencia, clave perfecta Ay, quédate Hoy no vayas al colegio Uy, Dios mío Sobre dosis de pasión por ti Sobre dosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Tú conmigo agiganta dos cuerpos Lluvia 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 Mis besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi ser Te quiero por todas las cosas que has dado a mi vida Eso suena Te quiero porque eres mi amante y también mi amiga Criminal Te quiero por lo que tú eres Te quiero como nunca quise Te quiero por todas las cosas que al mirar tus ojos tu alma me dice Por si acaso nuestro amor Llegar a fallecer Por si lo daña el tiempo Nunca dejes de pensar Que te he querido Aunque se haya muerto Por si acaso nuestro amor No fuese como es Por si se hace rutina Nunca dejes que te ame Que se permite nada De tu vida Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Ese momento no vendrá No sé qué digo, será que temo Que tú me llegues a faltar Tal vez no digo, por si acaso tú te vas DJ Albert, la diferencia Como siempre, comenzarás a sentir el poder del futuro El expreso musical Siento que la vida se me va Siento que el silencio se apodera más de mí Siento que llegó la soledad Y plantó bandera en mí Para dar refugio este final Siento que mi día es el dolor Siento que mis ojos vuelven a llorar Siento que me abraza el dolor Y que no me deja respirar Perdóname, perdóname Si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname Nadie ocupará en mi alma tu lugar Y vuelve A partir de este momento A partir, a partir, a partir de este momento DJ Simón La diferencia Mezclas Para los más exigentes Para los más exigentes DJ Albert DJ Albert La diferencia La diferencia No es cantidad Es cantar Es cantar Que no te besé en el alma cuando aún podía Latin Power Que no te abrace la vida cuando la temía Y yo que no me daba cuenta de cuánto te dolía Y yo que no sabía El daño que me hacía Como es que nunca me fijé Que ya no sonreías Que antes de apagar la luz Me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausente en momentos Que se han ido Para siempre Me dediqué a no verte Y me cedré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido Para siempre Y me dediqué a detenerme Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Diseñador gráfico Al ver La diferencia Tiene que saber Es lo último que pido Estoy desesperado Según mis latidos No me queda mucho Por mi favor Y antes de perder Me viste a mi camino Quiero mirarte un poco Y soñar Que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte mía Hoy me he dado cuenta Que no había sentido Tanto miedo Tanto miedo Antes que yo no decido Que Dios hace mejor Y antes de perder Me viste a mi camino Quiero mirarte un poco Y soñar Que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte mía Somos entusiastas del buen gusto De tu show Perfecto Todo empezó En el invierno pasado Qué bien Me enamoré Sin querer y sin pensarlo Ya voy Creí tener La oportunidad De amar y ser feliz Cuando descubrí Tanto amor Junto a ti Junto a ti Todo empezó En un momento indicado Qué bien Ojos que fue Hoy es medio gastado Recién Te vi pasar Desde mi carro Y me arrojé Detrás de ti Quieres caminar Conmigo así Juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La brisa Rienda Es tu cara De niña Traviesa Y juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La noche llegó Con un beso Y miradas inquietas Unas potas Que se suben Poco a poco A la cabeza Un abrazo Cuerpo a cuerpo Y en la puerta La inocencia La inocencia Todo empezó En el momento indicado Qué bien Mi corazón Estaba decepcionado Sin fe Pero tu amor Cambió mi suerte Y estoy aquí Llamándote Después de amar Te amaré A un brazo Y juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La brisa Riendo En tu cara De niña Traviesa Y juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La noche llegó Con un beso Y miradas inquietas Y juntos nos fuimos Del brazo Con la tarde Acuesta La brisa Riendo En tu cara De niña Traviesa Al mando de este monstruo Música Al ver La diferencia Con Simón Somos La de mi padre Hasta que me olvides Tanto que Si esta mañana Ni después Hasta que me olvides Voy a encontrarlo No habrá quien desnude Mi boca Como tu sonrisa Y voy a rodar Como lágrima Entra en la lluvia Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar Tu sueño en la almohada Si ya poco a poco El silencio Con tu aros Se da Y así Cuando calla Por dentro De hererte A mi lado Hasta que me olvides Hasta que me olvides No existo A mañana Ni después Hasta que me olvides Voy a amarte Tanto, tanto Como fuego Entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que Me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides No Y voy a continuar copiando Tu cuerpo sobre la pared Y voy a abordar En tu pecho La noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte Tanto, tanto Como fuego Entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides No somos un cuento No somos un cuento Puede ser la noche clara Ese brillo en la noche clara Ese brillo en su mirada Ese brillo en su mirada Ese algo que ella tiene El aroma que la envuelve El aroma que la envuelve La manera tan extraña Jugar sobre mi espalda Jugar sobre mi espalda Las burbujas en la copa Tan pausado Tan pausado de repente Tan pausado de repente El color de su vestido Ese talle sobre el vientre Esta música en el aire Ese algo que enloquece Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor La manera tan sensual A la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer Su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el cuerpo del amor Puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente Ese andar tan sugestivo Tan pausado de repente El color de su vestido Ese talle sobre el vientre Esta música en el aire Ese algo que enloquece Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor La manera tan sensual A la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer Su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor Música Música Por ponenada DJ Albert Mira si estoy loco Por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez ¿Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy? Música De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Música Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor Amor Por la costa dormida El motor de mi mente Funciona deprisa Salsa Y roja Cigarrillo tras oro Y una radio que charla Mientras voy conduciendo Camino del alba Música Sin ti Sin ti Sin mi La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Está desnuda Siente corriendo Tras de una sombra Música Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda Perderte algún día Por ti Por mí El tiempo Vuela Más sin embargo Sigue la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiero A tu Música Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda Perderte algún día Por ti Por mí El tiempo Vuela Más sin embargo Sigue la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiero Tanto No creía Que doliera Tanto Por error Perderte No pensé Que esto Me fuera A partir El corazón No había amado Lo confieso Pero contigo Es distinto Nada es tierno Todo duele Cuando no tengo Tu amor Déjame decirte Cosas Que no pude Decir Que tu eres El amor Perfecto Y nunca Te valoré Quisiera Devolver El tiempo A hacerte Mía Otra vez Y no me digas Que es muy tarde Porque sin ti No vivo Si volvieras A mí Sentirías Conmigo Es verdadero amor Si tú Vuelves A mí Un mundo Perfecto Espera Por los dos Si volvieras Si volvieras A mí Si tú Vuelves A mí Un paraíso Espera Solo para Para ti Para ti Estas noches Son muy frías Y mis lágrimas Son nieve Que congelan Mi tristeza Mi dolor Mi soledad Me arrepiento De fallarte Y lamento Hayas llorado Yo también Pagué Con creces He aprendido La lección Si volvieras A mí Sentirías Conmigo El verdadero Amor Si tú Vuelves A mí Un mundo Perfecto Espera Por los dos Si volvieras Si volvieras Si volvieras A mí Si tú Vuelves A mí Un paraíso Espera Solo para Ti Para Ti Yo sé Que el Tiempo Ha pasado De momento Yo sé Que los Años Tiendes Sufrimientos Sufrimientos Provocados Por mí Y también Que has llorado Muchas veces Por mi culpa Y otras tantas Has callado Hasta rabiar Aceptando Aceptando Disculpas Para 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 Recapacitar Y volver A perdonar A perdonar Y por eso De ahora En adelante De ahora De ahora De ahora En adelante Voy Voy a ti Voy a mí Voy a nosotros Dos Que contra el viento Y la marea Estás aquí Estoy aquí Estamos siempre aquí El uno con el otro Somos todo un equipo de trabajo profesional Por eso Por eso marcamos El viento y la marea Estamos aquí Voy a ti Yo voy a ti Voy a mí Y menos por nada Ni nadie en el mundo No se puede convertir La mejor selección de salsa erótica Te la trae Te la trae No me digas nada Ya lo sabía Latin Power Display Que nuestro romance acabaría No me digas nada No quiero más palabras Porque aún siendo tuyas Me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor A tu hipocresía No me digas nada El tanto aquí He sido yo Me dañaron Rosa Tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Lluvia Mi alma Mi cuerpo Y mi ser Lluvia Lluvia Tus manos frías Como la lluvia Lluvia Que día a día Fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo Y mi piel Y ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Y tratar de ser feliz Como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amará No me digas nada Márchate No llames amor A tu hipocresía Me dañaron Rosa Tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo Y mi piel Lluvia 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 Tus manos frías Como la lluvia Lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo Y mi piel Lluvia Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo Y mi piel ¿Qué nos pasó? Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Chica Mi ambición Fue coser Y quererte Sí, sí Con mi locura Diamante Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Y derramarme En tu cuerpo Y siempre amarte 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 Y amarte Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Yo quería tenerte Saciarme de ti Y no me dejaste Amiga Me dejaste Con las caras Lluvia Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Tú no has podido Quererte Y simplemente Porque no has querido Intentarlo Lluvia Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Socavar tus adentros Quería Sin embargo No me comprendía Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Trataré de ser feliz Con otra No me digas nada Y márchate Música 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 Gracias por ver el video.